hola bienvenidas a mi canal de peinados hoy día vamos a practicar esta trenza de cinco cabos vamos a hacer despacio para que la prendan rápido viene pequeña de aquí se viene agrandando en cuanto vamos agarrando el cabello así nos viene quedando esta trenza no pueden ver vamos a comenzar en la parte de adelante bueno ah y e y y y ¡Gracias! 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 Estamos listas para comenzar, vamos a comenzar en la parte de aquí, vamos a comenzar adelante, peinaremos bien el cabello antes de comenzar, vamos a tomar así un mechón grande de cabello de aquí de adelante haciendo como un triángulo, peinaremos bien el resto del cabello, vamos a peinar bien este mechón, hay que poner un poquito de atención para aprender esta trenza, esta trenza se ve complicada pero es muy facilita y es una trenza muy bonita, la vamos a enseñar muy fácil para que ustedes la aprendan con sus hermanitas o sus amiguitas, tomaremos dos mechones de cabello, estos dos mechones los vamos a cruzar en esta manera, los cruzamos uno por encima del otro, tomaremos otro mechón de cabello del lado izquierdo, derecho, este mechón pasa por encima del otro mechón, así, de esta manera, vamos a levantar este para arriba, tomaremos otro mechón del lado izquierdo, vamos a procurar por tomar los rectos, ahora vamos a bajar este para que no se nos sea muy costoso y ya tenemos el empiezo de cuatro mechones, vamos a alzar este mechón, tomaremos otro, siempre peinando el cabello que siempre se enreda, vamos peinando que cada vez que vamos agarrando cabello se nos va enredando y lo vamos peinando, tomaremos otro mechón del lado derecho que pasa por debajo y por encima del medio, aquí agarramos así de esta manera los cinco mechones, aquí nos pasamos a este, al primer mechón, lo pasamos a medio de nuestros dos dedos, vamos a invertirle el cabello, lo vamos estirando con nuestros dedos y vamos desenredando el cabello, levantamos este, metemos nuestro pulgar y lo giramos por encima del mechón que venía del lado derecho, ya nos pasamos al primer mechón del lado derecho, no se les olvide ir peinando el cabello porque con esta trenza se nos va enredando mucho y hay que irlo peinando, si tienen gelo spray le van echando un poquito, haremos otro mechón de cabello, vamos invirtiendo al primer mechón, ya que hagamos invertido, que tenemos ya listo en esta manera agarrado, vamos a levantar este y metemos nuestro pulgar y lo empujamos por encima del mechón que esta queda en medio y vamos apretando, ya nos pasamos el primer mechón del lado izquierdo, lo tomamos en esta manera, en medio de nuestro tóteros, lo tenemos casado verdad, aquí agarramos más cabello, ya que lo tengamos listo, vamos a agarrar este, de esta manera metemos nuestro pulgar y lo empujamos para pasarlo por encima del mechón del medio, y vamos del mechón del medio, de esta manera así, lo estoy haciendo espacio para que ustedes la aprendan rápido, la hagamos paso a pasito, no hay ninguna precisión, tomamos cabello de la parte izquierda, invertimos bien, ya que hagamos casado el cabello, metemos nuestro pulgar y lo giramos por encima del mechón que viene del lado izquierdo, derecho, perdón, volvemos a hacer lo mismo, volvemos a estirar, pasamos al medio de nuestros tóteros, así que hay que llevar la pegadita, si la quieren sobrepuesta, si la quieren flojita, la pueden hacer flojita también, yo la llevo un poco apretadita, invierto el mechón de cabello del lado derecho, levanto, meto medio pulgar y lo giro por encima del mechón que viene del lado izquierdo, y vuelvo a apretar, quedé apretado, me paso al primer mechón del lado izquierdo, a ese mechón le vamos a invertir cabello, así poco a poco, nos preparamos para meter nuestro dedo pulgar, para empujar por encima del mechón que venía del lado derecho, cada vez que hagamos un tejido, vamos a ir haciendo esto, estirando y apretando, volvemos a pasar el mechón del lado derecho a nuestros dedos, vamos a feinar, y volvemos a pasar el cabello desde adelante, hasta nuestros dedos, casamos, ya que hayamos casado el cabello, levantamos el primer mechón, para arriba, de esta manera, nos queda espacio para meter nuestro pulgar, empujamos por encima del mechón, que venía de la parte izquierda, cada vez vamos haciendo esto, pasamos el primer mechón a nuestros dedos, procurando agarrar otros cabellos ahí, sacamos la línea de cabello, pasamos a nuestros dedos, con nuestro dedo pulgar por encima del mechón que venía del lado derecho, volvemos a apretar, ya nos pasamos nuevamente al mechón, del lado derecho, le volvemos a invertir cabello, procurando por invertirlo bien, y vamos haciendo lo mismo, metemos nuestro pulgar, y empujamos por encima del mechón que viene del lado izquierdo, ya nos pasamos el lado derecho y apretamos un poco para que no nos va a quedar aquí muy resaltado o último, yo invierto el cabello, ya me apretamos, estiro bien, meto mi dedo pulgar, y lo paso por encima del mechón que viene del lado izquierdo, y siempre voy apretando, ya me paso al mechón del lado izquierdo el primero, invierto cabello, el pulgar lo empujo por el mechón que viene del lado izquierdo, y aprieto y ya me paso al lado izquierdo, estiramos siempre los mechones como le digo porque si no nos queda mal, invertimos cabello, y pasamos con nuestro pulgar por encima del mechón que venía del lado, vamos apretando bien, antes de ahora el otro mechón siempre hacemos esto, invertimos el mechón del lado derecho, con nuestro pulgar empujamos para pasar por encima del mechón que viene del lado izquierdo, vamos a procurar por estirar bien el cabello para no confundirnos aquí, pasamos, invertimos el último mechóncito, hay que procurar que no quede cabello bajo la nuca, y con nuestro pulgar giramos por encima, y volvemos a apretar, volvemos a apretar bien y estirar el cabello para que no nos va a quedar así despeinado, lo estiramos muy bien con nuestras manos, y aquí nos pasamos al primer mechón, siempre vamos haciendo lo mismo, y eso nos hace un poco más fácil llegar a esta altura, por encima, por debajo, y por encima del de enmedio, por debajo, siempre vamos estirando los mechones, giramos por encima del de enmedio, por debajo, y por encima del de enmedio, por debajo, así, en esta manera, este viene por debajo, por debajo, por debajo y por encima, para abajo y por encima, se fue el sol, tal vez ya no se puede ver como es oscuro el cabello, espero que el sol venga luego para que se mire, vamos a sujetar con una liguita, bien sujetado para que nuestra trenza no se nos vaya a soltar, y por último, le pueden poner alguna cosa de su agrado que a usted le guste, yo le voy a poner este banchito de corazoncitos, o de corazoncito, y así nos queda esta hermosa trenza, así nos queda esta hermosa trenza, como pueden ver, si este hermoso peinado les gustó, regálenme sus manitas arriba, sus comentarios, recuerden que mi canal es tu canal, suscríbanme, suscríbanse, muchísimas bendiciones, sonrían, chao.